Bueno, vamos a explicar cómo hacer skins, cómo hacer pets. Realmente son pets. En GTA se conocen como pets. Una pet es una serie de archivos que tienen un formato específico para GTA, porque GTA V y los GTA anteriores, creo, y probablemente GTA VI, usan formatos en concreto que ellos se han inventado para definir un modelo 3D, su esqueleto y tal. Voy a explicar incluso qué coño es un esqueleto. Bueno, de estos archivos, estos componen un pet, un modelo 3D, el típico traje que habéis visto, que os ponéis en el juego, cuando os ponéis un Pokémon, cuando veis un Pokémon, eso es un pet. Es el modelo, son las texturas, es el esqueleto. Hay diferentes extensiones. La extensión IDD es la extensión que representa lo que es el modelo 3D, el mesh. De hecho, aún no os explico de qué va este programa, porque os lo explicaré ahora, pero de momento, aunque sea a modo de enseñarlo, si yo abro este archivo, veo lo que es el modelo, lo que se conoce como a una terminología más específica, el mesh. Como es un modelo, se compone de puntitos en el espacio, que aquí no se ven a no ser de que cambie algo. ¿Veis esto que se ven como rayitas raras? Esto es lo que compone un modelo 3D y todo esto que veis es el mesh. Dentro del mesh hay tres conceptos, bueno, digamos que cuatro conceptos súper importantes. Uno de ellos va dentro del otro. Lo que veis aquí, este puntito, vamos a hacerlo más grande. Esto de aquí que queda en la unión de varias líneas que veis es un vértice, ¿vale? Y representa un punto en el espacio 3D, ¿vale? Que veis aquí. En sí, un vértice no aporta nada hasta que tú coges y el vértice, entre vértice y vértice, creas una arista, que es esta línea que veis entre los dos vértices que hay aquí, ¿no? Eso tampoco llega a ser un modelo 3D para hacer un modelo. Digamos que hasta que no pongas una cara, pues no tienes un modelo realmente. Entonces, si tienes por ejemplo tres vértices, este, este y este, y unes las aristas así, ¿vale? Con estas aristas puedes crear una cara, que la cara sería lo que veis aquí que se dibuja encima. Eso es la cara, ¿vale? Otro concepto importante es la normal, ¿vale? Y dirás, ¿qué coño es la normal? Es una cosa muy importante. Y es, una vez que tú sabes que esta es una cara, las caras tienen solo un lado por el que se ven. O sea, o se ven por aquí, por este lado, o se ven desde aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esta cara. No sé en cuál estaba exactamente, pero bueno, de esta. Si yo hago así, veo que la cara se dibuja, ¿vale? Si yo me metiera adentro, lo que pasa es que aquí es muy complicado. Si yo me metiera adentro del brazo y mirara hacia arriba, o sea, desde el otro lado de la cara, no se dibujaría. Eso quiere decir, porque la normal, ¿vale? Que es un palito que dice por dónde se va a ver, está hacia afuera, ¿sabes? Está de aquí para afuera. Y por eso tú, desde aquí, como ves el palito, ¿vale? Lo estoy explicando como muy sencillo. Como matemáticamente tiene un sentido, pero vamos a explicarlo como muy sencillo. Tú ves el palito, como ves el palito, pues verías la cara, ¿vale? Y eso se puede configurar desde Blender, que es el programa que usaremos. Dicho eso, una vez que tienes toda tu malla unida perfectamente, pues tienes un modelo, ¿vale? Aquí tenemos el modelo. Que no tiene color, o sea, sí tiene un color, pero es un color que le pone por default el programa este, ¿vale? No tiene texturas este modelo en sí, ¿vale? Simplemente la forma, representa la forma, ya está, ¿vale? Una vez que tú tienes la forma del modelo, que es este mes, digamos que puedes ponerle texturas. Las texturas están representadas en este archivo, ¿vale? Si no te dais cuenta, esto de aquí es el color de su piel, de su cuerpo, de su boca y de sus ojos. Bueno, aquí tenemos diferentes ojos, realmente. Para el modelo que nosotros tenemos dentro del juego y tal, solo se usa unos ojos, que creo que son estos. ¿Vale? Pero si se pudieran cambiar en tiempo real para el juego, que en GTA creo que no se puede. O al menos yo desconozco el cómo, o igual es demasiado por culo, ni idea. Pues podrían cambiarse los ojos y que pestañeara o lo que sea, o que se hiciera dormido, no sé. ¿Vale? Entonces, estas imágenes, que son las texturas, que veis que tienen una forma como súper rara, tienen una forma en concreto para que tú puedas coger la malla y decir, vale, yo quiero... Vamos a decirlo con los ojos, que es lo más fácil, ¿vale? Yo quiero que... A ver, como un... Bueno, no puedo mover como un... No sé cómo moverme mejor aquí, la verdad. Pero bueno, veis los ojos, ¿no? Yo quiero que los ojos, estos ojos, que aquí están los ojos, tengan esta imagen. Entonces tú lo que tienes que hacer es coger esta parte de lo que era la malla el mes, ¿vale? Esta parte del modelo, decirle, yo quiero que esto, aquí, se vea esto de aquí, ¿vale? Esto tiene que ver con los UVs, es decir, tú coges lo que es la malla del ojito, ¿vale? Y la pones en una imagen, en un espacio 2D, ¿vale? Y dices, yo quiero que para este ojo se vea esta imagen. Y así es como harías que se viera el ojo en el modelo 3D, ya dentro de un espacio 3D, como se vería en el juego, vaya. Esta, como decía, voy a recargarlo porque es muy importante. Lo que haces tú, una vez que tienes el modelo 3D, ¿vale? Y tienes la malla y la representas en 2D encima de una imagen, esos son los UVs. Y representan el qué color o qué forma se van a dibujar encima de tu modelo. ¿Vale? Aquí vemos cosas que son como la normal, la spec y tal. Lo más fácil es entender como que tú puedes poner una textura encima de la esta y se ve. Se complica un poco más cuando metes materiales, los materiales usan no solo una textura que representa el color, sino otra textura que igual representa el relieve, otra textura que representa no sé qué, lo de lo anormal. Yo no lo uso, no hace falta como calentarse mucho la cabeza para hacerlas en GTA. Se van a ver bien y ya está. Y puedes elegir diferentes materiales que representan el cómo se van a ver y que tiene que ver un poco los hades, ¿no? O sea, podrías hacer un material con esa textura normal, se vería normal. O podrías usar un material que igual brilla, ¿sabes? Entonces, se ve el color, pero se ve distinto porque igual pierde opacidad, pero tiene como aprillo. Ese tipo de configuración, digamos que son los materiales. Y GTA tiene predefinidos una serie de materiales que puedes utilizar para darle diferentes estilos a tu modelo. Falta luego un concepto más, ¿vale? Que es el esqueleto. Tenéis que saber que, por ejemplo, para los modelos que yo tengo, para los pez que yo tengo de Pokémon, como viene aquí el esqueleto dentro del IDD, lo puedes configurar desde aquí. ¿Qué es el esqueleto? Vamos de vuelta aquí al Tiranitar. Veis que el Tiranitar tiene como un tipo uso, ¿vale? No es una texta exactamente, pero es como una especie de posición como con los plazos estirados, ¿sabes? Es muy común en los modelos 3D, precisamente porque se usa como posición base para poner el esqueleto y configurarlo, ¿vale? Entonces, una vez que tú tienes esto, tú le pones un esqueleto por dentro. Un esqueleto no es más que una serie de vértices unidos con aristas que tú pones por dentro del modelo y que representan como el... Es que no sé si os lo puedo enseñar. A ver, mira, así se ve perfecto. ¿Lo ves? Tenéis como una serie de vértices con aristas que representan justo la forma del esqueleto. De forma que, por ejemplo, si nos vamos a la mano, ¿vale? Y cogemos esta manita, esta mano y esta parte tendrá un peso muy grande de este hueso, ¿vale? Porque los esqueletos están formados por huesos, que son como los vértices, ¿vale? Entonces, si la mano tiene un peso muy alto para este vértice y, por ejemplo, para este no, ¿vale? Quiere decir que se siente como influenciado en el movimiento mucho por este hueso. Entonces, cuando tú miras, o sea, cuando tú mueves la mano, si yo cogiera esto y moviera este hueso para arriba, la mano, al estar influenciado con mucho peso por esto, se movería para arriba también, ¿vale? Es decir, que al final, si yo, por ejemplo, cojo este hueso, puedo suponer que esta parte del cuerpo, ¿vale? Estará influenciada por un peso considerable de este hueso. Quizás esto está influenciado un poquito por esto. Esto de aquí está muy influenciado por esto. Y toda esta proyección de los pesos es algo como bastante complicado de hacer, ¿vale? De hecho, para hacer este tipo de pets no hace falta que tú manualmente hagas esto, porque generalmente puedes como proyectarlo de otros pets que ya están hechos, ¿vale? Así que, por ejemplo, si yo añadiera, que lo habéis visto en los vídeos anteriores, o sea, en los streamers anteriores, perdón. Si yo agregara, por ejemplo, en la mano un guante, yo diría, hostia, voy a agregar en la mano un guante. Voy a ver la mano, qué huesos le influyen, ¿vale? Pues veo uno que se llama Skel barra baja Hand L, de Left. Pues cojo y le pongo a mi guante justo que tenga un peso altísimo, una influencia altísima, por esa mano. Para cuando lo meta al juego y el personaje ande y mueva la mano así, el guante vaya con la mano. Todo esto luego se ve bastante bien en plan. Bueno, hemos repasado todos los tipos de archivos que hay. Recordamos que el IDD tiene que ver con lo que es el modelo 3D, la malla, el mesh, la forma que tiene el espacio 3D. El ITF creemos que tiene que ver con el esqueleto, no es tan importante. El IMT tampoco sé muy bien qué es. Basta con que lo vuelvas a copiar y pegar en el nuevo pet, ¿vale? Y el ITD es esto. Es una colección de texturas, ¿vale? Que tienen de formato, el formato DDS. El formato DDS es un formato como JPG, pero en vez de JPG, es DDS. Y funciona de una forma en especial y usamos un programa que veremos dentro de un rato, esperemos. Que nos permite hacer esa conversión de forma sencilla. Ahora, vamos a presentar Codewalker. He estado usando aquí esto y no he dicho que era, pero es Codewalker. Codewalker es un proyecto de GitHub, de código abierto, hecho por este hombre, DexyFX. Y trae una serie de herramientas bastante útiles para crear mapeados en GTA, explorar los archivos de GTA, manipular texturas o lo que sea, ¿vale? Y lo de, cuando digo GitHub, GitHub es una página, ¿vale? No tiene, es una página donde la gente sube código. De código abierto quiere decir que es público, que puedes ver cómo está hecho por dentro. Codewalker. Y ya está. Lo que quiero ver es... Para descargar este programa, lo más fácil es que te vayas al GTA V Mods. Y desde aquí, el link que os voy a pasar... Desde el link que os voy a pasar os lo descargáis y ya lo tenéis el programa, ¿vale? Y viene con lo que os voy a enseñar ahora. Esto es lo que va a venir cuando lo descarguéis. El Codewalker, el Codewalker es una aplicación que la voy a abrir para que lo veáis. Que te permite explorar el mundo del GTA, ver dónde están los diferentes props, cómo se organizan en el mapa. Puedes agregar cosas, puedes crear tu propio mapa, puedes meter tus MLOs, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo, por ejemplo, coger un edificio y moverlo, ¿vale? Bueno, en este caso no he cogido un edificio, a ver si sí cojo un edificio. Bueno. Veis que no cojo el edificio, pero cojo partes. Si me pusiera a mover todo, al final pues acabaría moviendo el edificio. A ver. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí. Mira, ahí está. Estos cambios que hago yo aquí ahora mismo, podría guardarlos en un mapa y llevarlos al servidor sin mucho problema. Pero claro, no tiene mucho sentido esta modificación. Podría como agregar también y tal, pero bueno, no me voy a meter en esto porque no me quiero liar. Bueno, vienen también este tipo de cosas. El Codewalker Pet Viewer, el Codewalker Vehicle Viewer, todo esto da igual. Creo que son programas que usa esto, que es lo que nos interesa ahora mismo, que es el RPC Explorer. Codewalker, entras, ¿vale? Creo que tiene que configurar la ruta donde tiene su GTA. Y esto permite explorar todo lo que tiene dentro GTA V. Todas las PES, todos los vehículos, todos los archivos de configuración. Todo lo que puedes entrar y verlo. Puedes buscarlo y todo. Pero para lo que estamos haciendo nosotros, pues simplemente cojo, abro una carpeta. Y me meto aquí en... A ver. Una carpeta. Que es esta. Que yo la tengo aquí, veis que es mi ordenador. Y aquí tengo, pues, mi tiranita. Tiranita. Vale. Y aquí tenemos los archivos. Nos permite, pues, bueno, abrir este tipo de archivos que de normal tú lo abrías con Windows. Evidentemente no lo puedes abrir. Y puedes ver todo. Aquí veo esto. Veis lo del ITF este que decía. Mira, fíjate que es un archivo prácticamente vacío que no tiene nada. Pues no tiene el esqueleto. De hecho, no sé por qué pesa 14 kilobytes, pero no tiene nada. Aquí cosas de configuración. Tampoco nos importa mucho. Y el ITD que es la estructura. Vale. Ya hemos entendido. No sé cuánto tiempo me tiré explicando esto. Pero ya hemos entendido cómo funciona. No os he hecho una idea de cómo funcionan un poco los modelos 3D. Cómo funciona el Codewalker. Cómo funcionan... Este tipo de... De archivos de GTA. Ahora... Necesitamos... No entiendo nada. Por favor. Decidme que se está entendiendo. Que me estoy forzando como muchísimo en intentar que se entienda. Si no se entiende algo, decídmelo que lo repase. Bueno. Ahora pasamos a la parte donde nos descargamos Blender. ¿Vale? Así que... Como nos vamos a descargar Blender. Precisamente para usar un plugin que se llama Solums. Solums es la herramienta que nos permite importar y exportar Pets, mapeados y cosas que hagamos para GTA V. ¿Vale? Entonces, si nos vamos al GitHub oficial. Está aquí. Hacemos clases interactivas, pero aviso que es 30 para vos la entrada. Si... Si os metéis al GitHub S, veis que por la parte de abajo explica que Solums es un plugin hecho para importar y exportar assets de GTA V, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y veis que también resalta que es con el Codewalker XML Format. Eso es un formato que nosotros podemos hacer para exportar esto a ese formato y luego poder meterlo dentro de Blender. Lo importante está por abajo, que te dice una serie de requisitos. Te dice la última actualización de Codewalker. En este caso ya la tenemos con el link que os he pasado. Y tenemos también... Nos dice que instalemos Blender 3.4.1 o superior. Así que bueno, iremos a Blender. No tiene mucha complicación. Aquí tenemos lo que está abriendo, por cierto. Y lo descargamos para Windows, lo instalamos y ya está. No creo que haga falta hacer un tutorial de cómo instalar un programa. Creo que es muy sencillo. Una vez que lo tengamos, podemos abrir Blender. Yo voy a abrir Blender 3.4. Yo no tengo la última versión de Solums, por tanto puedo usar Blender 3.4. Con la versión actual que yo tengo de Solums. Solums lo van actualizando de vez en cuando. Hay un Discord oficial que ellos tienen. Entiendo que estará puesto en el GitHub. Esto es Blender. Lo primero que llegas aquí cuando ves esto... Espérate, voy a mover mi cámara porque sé que yo aquí tapo cosas. La voy a mover... Aquí abajo. Esto es lo primero que ves cuando te metes. Ves aquí el cartelito este. Bueno, tienes tus proyectos anteriores. Que aquí son los que yo he estado haciendo. Todos estos son directos. Y en general, si queremos empezar con un proyecto vacío, pues le damos aquí a general. O le damos clic aquí fuera. General, por ejemplo. Y entramos aquí. Veis un montón de pestañas y un montón de cosas y tal. Os lo voy a tratar de explicar todo de manera rápida y sencilla. Lo primero que vamos a intentar explicar es el movimiento dentro del programa este de Blender. Para movernos dentro de lo que es el mundo 3D que nos ofrece Blender, el botón más importante diría yo que es el botón del scroll. Si lo pulsáis, os permite girar alrededor del objeto. Con el botón, con el scroll para arriba o para abajo, os podéis mover y cambiar el zoom. Y ahora, la otra clave más importante para moveros aquí es usar el Shift. Si pulsáis el Shift y pulsáis el botón de scroll, podéis desplazaros de un lado para otro. Imaginad que esté trabajando en un personaje que la cabeza la tiene arriba. Igual así es incómodo de trabajar. Entonces, ¿qué hacéis? Subís para arriba y ahora vosotros giráis alrededor de lo que sería la cabeza. Si queréis hacer como un scroll... Espera. Si queréis hacer otro tipo de scroll, si mantenéis el control y pulsáis scroll, podéis mover el ratón y hacer otro scroll. Pero es muy similar a esto. Es un poco lioso al principio, pero no tiene más que esto. ¿Vale? Vamos a seguir con lo que tenemos en la parte de la derecha. Tenemos una cosa que son colecciones. Las colecciones son simplemente como carpetas donde organizamos los elementos de la escena. ¿Vale? Esto de aquí es una escena. La cámara no la queremos para nada realmente. Se utiliza luego para renderizar imágenes o renderizar animaciones o cosas que hagamos en Blender. Blender es un programa que permite el modelaje 3D, la animación, el texturizado, el post-procesado. Permite incluso programar cosas. O sea, es un programa súper completo. Incluso no sé hasta qué punto se usa en la industria profesional de la animación. Estoy seguro que los videojuegos sí. Pero vamos, es un programa muy muy completo. Y es completamente gratuito. Creo que no lo he dicho, pero eso es importante. Bueno, en este caso ni nosotros queremos la luz ni queremos la cámara. Yo no la borro porque tampoco me molesta tenerla ahí. La luz creo que es muy intuitivo, pero si nosotros tenemos una luz aquí y luego vamos a ver cómo se ve el modelo cuando se renderiza la luz y todas esas cosas, pues es como si hubiera una luz aquí y iluminará nuestro modelo. Yo de ahí no controlo mucho. Ni tampoco es importante para lo que nos concierne. ¿Vale? Ya he explicado aquí cositas, ¿vale? Vamos a seguir explicando cosas. Así, al azar, un poquito. Lo que tenemos aquí tiene que ver con los ejes tridimensionales. El eje Z es el que va de arriba a abajo. El I es el que va de aquí verde que vemos. Y el X es este rojito, ¿vale? Podemos usar esto, y esto es muy útil, para clicar y ver nuestro modelo desde una perspectiva en especial, ¿vale? Por ejemplo, si queremos verlo desde el lado, pulsamos Y, pulsamos X, pulsamos menos Y, pulsamos Z, pulsamos menos Z. Aquí podemos ver cómo nos coloca inmediatamente la perspectiva que nos interesa. Blender tiene muchos shortcuts. Tiene muchas teclas que puedes presionar para hacer las cosas rápido. Yo me sé alguna, pero la realidad es que a mí se me olvida muy fácilmente. Las combinaciones de teclas. Así que prefiero guiarme por el menú y si me acuerdo de alguna, pues la uso. Luego, esto de aquí no lo he usado yo nunca, así que ni lo voy a explicar. Si cogemos el cubo, vemos que aquí abajo tenemos la posición, tenemos la rotación, tenemos el modo el que tal. Esto no te falta ni que lo cambiéis. El modo X y Z Euler es el modo en el que entendemos el 3D de todo el mundo, literalmente. Si yo hago así, cambio la escala. Si hago así, cambio la escala. Me la he puesto negativa. Vamos a quitar cosas negativas. De aquí, bueno, tampoco es tan importante. Hay una cosa que es súper importante o súper potente, que son los modificadores. Hay un montón. Para esto, si buscáis en internet Blender, Modifier, no sé qué. Por cierto, para todo lo que estoy explicando, excepto lo que tiene que ver con la explicación de cosas de GTA, que probablemente solo lo encontréis en inglés. O cuesta un poquillo más encontrarlo. Todo esto de Blender hay miles de tutoriales que lo explican en español, en inglés, en idioma que queráis. Por ejemplo, modificadores, el Array, este lo uso mucho yo, por ejemplo, para crear escalones. Si yo pongo que quiero 17 y le muevo el Z, hago así, mira, ya tengo una escalera, ¿sabes? Y esto se puede usar, por ejemplo, para un mapeado. En los mapeados de la liga yo usaba el Array para crear escalones, ¿sabes? Y queda bastante igual, al final. Modificadores, explicadores, de aquí nada, de aquí nada, de aquí nada, de aquí nada. Los únicos dos más que os voy a explicar, que son importantes, son estos dos. Este tiene que ver con los Vertex Groups y más cosas, pero realmente lo que nos importa son los Vertex Groups. Y esto quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos este cubo y queramos que sea un sombrero, cuando queramos decir que este sombrero tiene que estar en el hueso de la cabeza, lo que hacemos es crear un Vertex Group que se llame Eskel barra baja Geart. Y lo asignamos de una forma que aún no voy a explicar y ya tendríamos como esto asignado a la cabeza, al esqueleto de la cabeza. Y para eso están los Vertex Groups. En esta página yo no uso nada más. Y luego tenemos los materiales. En la página de materiales tenemos aquí un material hecho por default. Podemos crear los materiales que queramos, podemos modificarlo, podemos reutilizar un material en diferentes objetos de la escena. Digamos que tengo el material este. Puedo cambiarle aquí cositas. No es tan interesante cambiarlas porque GTA, como altera sus propios materiales, va a permitir que las cosas sean de una forma en concreto. Entonces, lo que os recomiendo es usar los que tiene por defecto GTA y ya está. Pero respecto al color, tampoco sirve, habría que usar una imagen. Pero bueno, como estamos en Blender y no en GTA 1, pues yo puedo cambiar el color. Y si permito que se vean las texturas, que estos son los modos en los que se ve lo que tenemos aquí. Tenemos el modo wireframe. Se ven las aristas, puntos, tal como se veía en la forma cuando enseñaba el tiranita. Tenemos esto, que es sin texturas. Tenemos esto, que es con texturas. Y esto que es como con texturas, pero también con la luz y tal. Veis que se ve como muchísimo más bonito. Pero lo más práctico es tener o este o este. Eso lo vamos a hacer así, nos da igual. Aquí a la izquierda tenemos diferentes herramientas que podemos usar para hacer cosas en nuestra escena. El Select Boss es lo más fácil de usar. El Cursor es esto que veis aquí. Esta bolita rara con líneas blancas y rojas. Que puedes usar para, generalmente, moverla a un sitio y establecer, por ejemplo, el centro de un objeto a otro sitio. Tendrá sentido cuando lo usemos. Bueno, aquí las típicas ejes para mover un objeto, ¿vale? Facilito. Para rotarlo. Para escalarlo. Como queramos. Así, 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 así. Así. Vais a hacer lo que quieras. Y esto de aquí creo que es como la mezcla de todos. Para mí es un poco incómodo. Yo prefiero coger lo que me haga falta y ya está. Esto de aquí no es muy importante. Seguimos aquí. Esto de aquí lo voy a explicar ahora después. El View tiene que ver con cómo se ve el programa. De forma de default todavía. El Select tiene bastante sentido. Y es muy útil en algunos casos. De momento no lo vamos a ver. Add. Aquí esto. Pues puedes añadir meses. Obviamos todo lo que hay por aquí debajo. Lo que nos interesa son las meses. Vamos a leer por ejemplo un círculo. Bueno. Un círculo en este caso como es 2D es un poco raro. Pero por ejemplo una V esfera. Y usamos esto. Y podemos escalarlo. Vale. Ahí está. Vamos a arreglar otra. Les voy a enseñar una cosa. Cuando haces cualquier tipo de operación en Blender. Se te añade aquí un pequeño menú. Donde puedes modificar como la operación que has hecho. Quiere decir. Oye. Pues yo quiero que tenga más vértices para que la bola sea de mayor calidad. Y fíjate que antes se veía como muy cuadriculada. Y si ahora lo hago zoom. Uy. Esto. Perdón. Esto es un círculo. Me he confundido. Con un. Con un. Bueno. Y pongo 32. Bueno. Pongo yo que sé. Oye. Y uso. En vez de esta herramienta. Esto es un shortcut. La S. Puso la S. Pum. Yo con el ratón puedo escalarlo. Y veis que ahora. Se ve menos cuadriculado de lo que se veía antes. Para deshacer cualquier tipo de. De cambio que hagamos. Usamos control Z. Vale. Como. En cualquier programa. El. Como es lo general. Y luego. Podemos usar el redo. Shift. Control Z. Aquí lo tenemos los dos. Por si queremos hacerlo con clics. Pero lo fácil es usar el software. Gracias Richi por recordarlo. Aquí tenemos más cosas que vamos a agregar. Este es curioso. El. El monkey este. No sé. Cuál es el lore de. Por qué te ponen un mono. Pero es como algo que se ve. En todos lados. El monito este. Vale. Ahora. Vamos a entrar. En. En. Un. Un submundo. De blender. Que es. El edit mode. Que es la forma en la que. Generalmente se modela. Vale. Se puede modelar también. Esculpiendo. Con el. Sculpting. Pero es algo que yo no controlo. Y no vamos a ver. Así que. Si por ejemplo. Nosotros estamos aquí. Podemos elegir. El modo de edición en el que estamos. Dentro del edit mode. Para este objeto en concreto. Entramos en edit mode. Podemos alternar entre el object mode. Y el edit mode. Con un tap. 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 Tenemos los vértices. Las aristas. Las caras. En este caso. Si yo por ejemplo. Elijo el modo de. De editar caras. Y cojo. El move. Puedo mover la cara hacia arriba. Y veis que ahora deformo el objeto. Con más libertad de lo que lo podía hacer antes. Vale. Vuelvo con control Z. Puedo girarla. Escalarla. Puedo darle. No se que. Y aquí si que vienen herramientas. Que son como súper. Súper útiles. Entonces estas que veis aquí. Te permiten hacer ya cosas. Donde ya empiezas a. A cambiar realmente la forma de esto. Las más básicas. Más útiles. Y que primero se enseñan en blender. Son. El extrude. Y el scale. Vale. Entonces. Si yo por ejemplo tengo esto. Y quiero crear una cara encima de esta cara. Uso la E. Puso la E. Ping. Y lo muevo para arriba. Esta herramienta es esta. Vale. Por si lo quieres hacer así. Una vez que lo tengo aquí. Yo por ejemplo puedo decidir. Hacerlo más pequeño. Vale. Hacerlo más pequeño. Moverlo para abajo. Y decir. Vale. Pues ahora que tengo esto. Voy a volver a darle extrude. Voy a crear otra nueva cara. Vale. Estoy creando como un palo. Si pulso E. Subo un poquito. Le doy a la S. Es para escalar. Y le vuelvo a darle a la E. He creado como. Una columna. Eh. En un momentito. Vale. Eh. Así que ya está. Eh. Habíamos. Habíamos terminado. Nada. Pero bueno. Con esto ya podéis hacer muchas cosas. Eh. Podéis hacer una. 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 Una espada incluso. Con esto. No tan complicada. Pero sí. Puedes traerte. A Blender. Imágenes. Vale. Imagínate que tú buscas una espada. Que te gusta. En internet. Eh. La intentas encontrar. De forma que se vea. Lo más plana posible. Vale. Y te la traes a Blender. La pones. Y tú. Encima de esa espada. Vas a poder. Colocar vértices. Crear aristas. Y poder montarte la espada. Claro que ahora mismo no vamos a ver. Pero. Se puede hacer. Y como siempre. Podéis buscarlo en internet. Eh. Que hay tutoriales. Por todos lados. Bueno. De este. De esta tal. Eh. Por recalcar cositas. Eh. Y por recordar. Esto es súper importante. Porque podéis cambiar del modo de edición. Por ejemplo. Yo puedo mover un vértice así. Este para acá. Este para acá. Y no hay ningún tipo de problema. Y mira. Y he creado esto. Vale. Eh. Vemos el modo cara. De aquí. Os recomiendo que vosotros. Cuando estéis haciendo cosas. Exploréis también los menús. Y veáis que te permite hacer. El. El programa. Cosas útiles. Por ejemplo. Son. La unión de dos vértices. Si yo por ejemplo. Tengo. Un vértice. Y otro vértice. Pues puedo irme. Al menú de vertex. Porque estoy trabajando con vertex. Y veo cosas que puedo hacer. Vale. También si le doy clic derecho. Me ofrecen una serie de opciones. Por ejemplo. Merge vértices. At center. Y he creado ahí. Una. Una. Una aberración. ¿Sabes? Vale. Esto. Más opciones que tenemos. De. 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 De las caras. De las aristas. Y demás. De aquí. Voy a recargar una cosa más. Que son. Las normales. Que os acordáis. Que lo explique antes. Las tenemos aquí. Vale. Podemos visualizarla. Si nos metemos aquí. En esta. En esta cosa. Podemos. Ver. Las normales. Que son los palitos azules. Que como dije. Los tienes que ver tú. Desde el punto. Donde quieres que se dibuje la cara. Si no se ven. Están al revés. Vale. Y si está al revés. Se va a ver invisible. Luego dentro del juego. Así que es importante que eso esté bien. Y la forma más fácil. De hacerlo bien. Y de dejarlo bien. Es usar mesh. Normals. Recalculate. Outside. Y las tienes así. Si hay cualquiera que esté al revés. Puedes por ejemplo. Ir seleccionando. Una por una. Mesh. Normals. Flip. Y las flipeas. ¿Veis que no se ven las estas? Eso es porque está mal. Si hago mesh. Normals. Y las puedo flipear. Ya se ven bien. Vale. Voy a añadir aquí un concepto que se llama topología. La topología es la forma en la que tú diseñas el mesh. Y luego es importante para que se puedan dibujar shaders. Se puedan representar bien los shaders en el objeto. Y no pasen cosas raras. Yo no sé de eso. Pero bueno. Yo lo dejo ahí. Por si en algún momento. Veis que tenéis algún problema con las sombras o lo que sea. O no lo sabéis. Es un concepto que molaría que. Que buscara y si os interesa. Vale. Me salto muchas cosas. Pero bueno. Ya vamos al object mode. El tema del weight paint. Tiene que ver con lo de esqueleto. Y el peso y tal. No voy a entrar ahora. Porque se va a ver más fácil cuando tenga a tape lotion aquí dentro. Vale. La. El modeling aquí. Bueno. No sé. Podéis trabajar en el layout. Y ya está. No hace falta. El scooping hemos dicho que no. Que no interesa. Porque no. Yo no sé. Vaya. Pero si aprendéis. Oye. Vas a poder hacer cosas con más libertad. Si entráis en el web editing. U. U. V. Editing. Podéis. Crearle las texturas al objeto. Digamos que tenemos este objeto. Vale. Y si nos vamos aquí. En base color. Podemos abrir un image texture. Abrir algo que yo tenga en descargas. No sé. Mira esto. Yo aquí tengo una tela. Proyecto importante aquí. Seleccionáis. Esto. Y si yo cojo el esto. Ve que ya se dibuja. El colorcito dentro de. Encima de la columna. El problema que tiene esto. Es que si veis. Esto tiene como forma de columna. Y aquí se ve como la del cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es. Seleccionar toda la malla. Seleccionar aquí. En el edit mode. Todo. Seleccionar aquí. Todo lo que se nos dibuja. Que son. Es la malla. Recordamos el modelo aquí. Proyectado. Nos vamos a V. Unwrap. Y podemos aquí explorar. Los diferentes modos de unwrap. Este es súper útil. Pero no lo vamos a ver ahora. Por ejemplo. Cup projection. Y vemos que se pone de esta forma. ¿Vale? Ya no se ve como. Mal. Nada. En concreto. Y una vez que tenéis esto. Lo. Lo que puedes hacer. Es súper interesante. Es escalar esto muchísimo. Para que se vea con. Con mejor calidad la textura. Porque al final. Era demasiado tal. Aquí. Bueno. Como la textura no está pensada para esto. Pues. Que es una imagen random. Pues se ven unos cortes. Normalmente las texturas. Vienen hechas. Para que. Esos cortes no se vean. Vale. Ya. Hemos hecho nuestro primer objeto. Y lo hemos texturizado y todo. ¿Vale? Eh. Esto estaría a medio paso de. De meterlo ya a GTA. Y que sea un objeto. Que se pueda meter en el mapa. En el mapa. Sin mucho problema. Pero no es lo que nos interesa ahora. ¿Vale? Así que. Vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente. Texture Paint. No nos interesa. Shading. Esto es importante. Bueno. Aquí podemos ver como. Lo que es el material como tal. Y podemos cambiar esta imagen. Puede ser útil en algún momento. Anime. Nada. 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 Y nada. Y ya está. Ya. Con esto. Habéis aprendido lo básico de Blender. Eh. A modelar un poquito. A texturizar alguna cosa. Y ahora falta. Pues. Hacer un ejemplo. Un ejemplo en concreto. ¿Vale? Así que. Mmm. Vamos a traernos a Tiranitar. Y para ello. Volvemos al Code Walker. Y aquí tenemos a Tiranitar. Lo que tenemos que hacer es exportar a Tiranitar al formato XML de Code Walker. ¿Vale? Exportar el ITD a formato XML con Code Walker. Para poder tener las imágenes que son la textura y poder ver al Tiranitar bien. Y. Eh. Y el Tiranitar al tener el XML lo podemos importar como un modelo dentro de Code Walker gracias a Solums. Para instalar Solums. Ojo que no lo he dicho. Vamos a File. Mmm. No. Edit. Preferences. Vale. Y aquí podemos instalar un addon. Simplemente lo coges y coges el .zip o .rar y creo que ya lo tienes instalado dentro. Vemos que yo en algún sitio tengo que tener Solums. Aquí. Lo tengo activado. Así que ya tengo el Solums. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a Code Walker. Vamos a exportar esto como XML. Eh. Aquí me sale esto. ¿Vale? No. No voy a poner ninguna carpeta. Vamos a simplemente ponerlo aquí. Aquí. Se ha rayado un poquillo. Vamos a hacer otra vez. Un momento que seleccione yo la carpeta. Vale. Ya lo he exportado. Ya no me falta exportar esto para que me salgan las imágenes. Así que en el mismo sitio. Ya está. Vale. Ahora desde aquí. Este objeto por cierto lo vamos a eliminar porque ya no sirve para nada. Para eliminar un objeto así de forma sencilla como lo he hecho yo. Simplemente lo seleccionamos y pulsamos suprimir. También podemos clic derecho. Y aquí en este caso no sale como eliminar. Pero si tú te vas aquí. Te salen otras opciones. No sé por qué cambias las opciones de aquí a aquí. Pero bueno. La cuestión es que desde aquí sí que lo puedes eliminar. Esto es importante. El Delete Hierarchy y Select Hierarchy. Porque vais a ver que a veces tenéis como un objeto en una jerarquía. Quieres borrarlo todo. Y tenéis que hacer un Delete Hierarchy para que realmente os lo borre todo. Pero bueno. Eso ya lo iré pidiendo. No quiero tampoco liaros con ese tipo de cosas. Ahora. Podemos importar. Con CodeWalker. Un objeto. Si yo me voy aquí. Y me voy al Tiranitar. Tenemos el Tiranitar. Tiranitaridd.xml. Que es fácilmente importable. Con esta pestaña de File Import. Y CodeWalker. ¿Vale? Aquí la tenemos. ¿Veis que hay como unos flasheos raros? ¿Vale? Otro concepto importante de las Pets. ¿Vale? De la distancia. Tienes el Load High. El Met. El Low. Y el Uke Low. Si tú estás muy cerca del modelo. Esperas que el modelo sea un modelo con mucho detalle. Porque al estar cerca. Vas a ser capaz de ver. Con más detalle todo lo que hay. Entonces necesitas que el modelo esté. Con el mayor detalle posible. Porque vas a ser capaz de ver. Si hay cualquier tipo de imperfección. ¿Vale? Eso para el High. Para el Met. Igual no es tan exigente. Podría estar. No tan detallado. Porque al estar más lejos. No vas a ser capaz de. No vas a ser capaz de diferenciar. Esos pequeños errores. El Low. Eso. Pero más exagerado. Puede ser algo mucho más. Sencillo. Y el V Low. Ya es una cosa que prácticamente. Puede ser una patata. Y que prácticamente. Ni lo vas a. Ni lo vas a notar. En este caso. Y para estos Pokémon. Tienen el mismo modelo. Independientemente de la distancia. Porque no está optimizado para ello. Pero para nosotros. Cuando nos hagamos una skin. Si ponemos algún tipo de detalle. Que realmente tenga. Mucho. Mucho polígono. Mucha cara. Mucho vértice. Mucho tal. Podemos usar herramientas. Para rebajar. La cantidad de peso. De estos. Estos. Modelos que creemos. Para optimizar un poco. El rendimiento de los jugadores. En el servidor. ¿Vale? Así que. Ya que he explicado los slots. Una vez que nos venga un modelo. Nos vienen generalmente. Con. Con dos partes así. Aquí pone. Mailbase. Y mailbase. Punto cero cero cuatro. Estos nombres. Seguramente hay que cambiarlo. Porque están mal. ¿Vale? Yo lo primero que hago. Es. Intentar entender. En. En. En que sitio tengo cada cosa. Si yo por ejemplo. Me viene esto mailbase. Y mailbase. Punto cero cero cuatro. Si yo puso shift. Importante puso shift. Y le doy al ojo. Puedo. Hacer que desaparezca. Todo lo que tenga en este objeto. Y todo su descendencia. Así que. Me puedo dar cuenta. De que realmente. El mailbase este. Solo tiene lo que es el esqueleto. Por tanto. Yo ahí no me meto. No voy a modificar nada. De hecho. Puedo dejarlo así. Invisible. Que no pasa nada. Una vez que entra. Mailbase. Punto cero cero cuatro. Aquí ya veis. Que tengo todo el modelo. Lo despliego. Y vemos que si yo me voy aquí. Importante ahora. Me voy a este cuadradito naranja. Y me bajo hasta. Solums. Puedo ver. La configuración de este objeto. Este tipo de objetos. Que tienen como propiedades dentro de Blender. Los puedes crear a través de esta herramienta. Que viene cuando está la Solums. Tú abres esta flechita aquí pequeña. Te vas hasta Solums. Y tienes aquí. Un montón de opciones. La que nosotros nos interesa a mí. A nosotros. O sea. Lo que nos interesa a nosotros. Para lo que estamos haciendo. Aquí. Simplemente. El Dragoable Tools. Dentro de Dragoable Tools. Tiene una serie de opciones. Puedes crear un Dragoable. Que el Dragoable. Es como el IDD. ¿Vale? Y puedes crear como los. Los Adder Tools. Que son los materiales. De GTA. Para poder meterlo. De momento. Esto. No es necesario. Pero bueno. Ya tenéis una introducción. A ello. Aquí tenemos el High. El Med. Y el Low. Yo acostumbro a. Trabajar en el High. Y una vez que tenga el High preparado. Lo que haya hecho. Me lo traigo. Al. Al Med. Y al Low. ¿Vale? Así que. Esto lo desactivo. Ahora ya se ha quedado. El Este Simple. Y aquí tenemos ya. Esto en si ya es el modelo. Fuera de toda la jerarquía que se monta. El modelo como tal. En este caso tenemos. Eh. Lo que es la coraza de arriba. En un modelo. Lo que es los. Las piernas y tal. En otro. Y lo que es los ojos y tal. En otro. Nos falta también traer las texturas. Para traer las texturas. Si nos vamos aquí a. A el. Por ejemplo. A esto. Cogemos este objeto. ¿Vale? Y nos vamos a la parte de los materiales. Vemos que aquí pone. Normal. Spec. No sé qué. No sé cuántos. ¿Vale? Y se abrimos. Espérate. Espérate. Vamos a verlo. Porque aquí no sé muy bien. Porque no se ve bien. Vamos a ir a Siding. Y aquí se ve mejor. ¿Vale? Veis que sale como lilas. Como porque no he encontrado su textura. Trata de cargar ciertas texturas. Que no sabe dónde están. ¿Vale? No es. Pone. Bueno. Pone que está referenciando una imagen. Pero la cuestión es que no la encuentra. Y por eso tal. Cuando. Demos. Cuando estemos en este tipo de situaciones. Generalmente. Solo tenemos que ir a File. External Data. ¿Vale? External Data. Find Missing Files. Y. Encontramos. Dentro de nuestra carpeta exportada. De. Del. Itd. ¿Vale? Nos da esta carpeta con las imágenes. Entonces. Estas son las imágenes que hemos perdido. Por así decirlo. Que no hemos importado. Entonces. Le damos a Find Missing Files. Y vemos que. Bueno. Ya cargado completamente todo el modelo. De Tiranitar. Con todos los colores originales. ¿Vale? Así que si nos vamos a Layout. Y ponemos por ejemplo este modo. Ya tenemos todo lo que es la textura. Y todo guay. Una vez que yo tengo esto aquí. Imagínate que. Quiero hacer un pequeño cambio. Y esa va a ser la skin. Imagínate. Bueno. Voy a coger. Para empezar. Voy a quitar. El modo. De. De las normales. Recordamos. He entrado en Edit Mode con Tab. Y aquí. Me voy aquí. Y quito las normales. Para que no se me líe. Puedo poner por ejemplo. El modo vértice. Y ahora. Os introduzco una nueva. Funcionalidad. Que es bastante útil. Que es el. Proportional Editing. Que te permite. Cuando yo. Muevo un vértice. ¿Vale? Fijaos que. Mira aquí no está conectado la malla. Esto debería estar conectado. Pero bueno. Lo podemos salvar igualmente. Vemos que solo muevo el vértice. Pero imaginaos. Imaginaos que queréis mover. Una parte de. De toda la. De toda la cabeza. Como hace. Como llevaros. Este vértice. Pero también. Algunos de alrededor. Con vosotros. Entonces para eso. Activáis esto. ¿Vale? Vamos a intentar. Relacionar los dos vértices. ¿Vale? Y veis como que aquí. Me llevo. Como. Los vértices para arriba. Como deformándolos. ¿No? En este caso. Vamos a hacer esto para arriba. Pero vamos a poner. Un circulito. Mucho más pequeñito. Para que no afecte a tanto. ¿Vale? En este caso. Solo con esto. ¿Vale? Le he creado. Un. Un nuevo. Un nuevo pincho. A mi colega. ¿Vale? Si lo voy dando a control Z. Espera. Hidro. Y muevo esto para. Uy. A ver. Vamos a mover todo. Vale. Ahora sí. Y lo muevo un poquillo para atrás. Uy. Rarillo esto. ¿Por qué no me? Ahora. Mira. Le hemos creado ahí un. Un pincho nuevo. Al tiranita. ¿Sabes? No nos ha costado mucho. Y ya podríamos tener una skin. No te imaginas. Pero. Usando esta idea. Puedo. Por ejemplo. Ponerle más pinchos en la espalda. ¿Sabes? Creo que no queda mal. Podemos dejarle este pincho aquí. En la cabeza. Lo que vamos a hacer. Es desactivar el Proportional Editing. Y este vértice. Que se ha quedado así un poco. Tinky Winky. Lo cojo. Voy a intentar coger los dos. Como. Repito. Que esto no debería de pasar. De que la malla esté partida. Pero bueno. Como está partida. Vamos a intentar solucionarlo. Cuando nos encontremos. En situaciones. Lo más cómodo. Es activar. Esto. ¿Vale? Que te permite. Ver la malla. A través de. Todo. ¿Vale? Independientemente de que haya. En medio. Podemos ver todo. Esto es súper útil. Por ejemplo. Para. Poder seleccionar los dos vértices. Porque al pasar. Usar el. El select box. Simplemente. Con el clic izquierdo. Cogemos. Los dos vértices que hay. Seguro. Aunque haya. Una pared por en medio. O lo que sea. ¿Vale? Cosa que puede ser problemática. Si no tenemos. Esto activado. Ya la pues. Vamos un poco para adentro. Ya ahí queda. Ya queda bien. En este caso. Voy a sacarme las imágenes que tengo de referencia. Aquí detrás. Y voy a intentarle. Dar. Más. Forma. A. A lo que es. La armadura. ¿Vale? De este. De esta persona. De este personaje. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Bueno. Lo que si me he dado cuenta. Y esto es súper importante. Cuando. Modelas muchas cosas. Muchas veces. Quieres que las cosas sean. Como simétricas. ¿No? En este caso. Vemos que. Esta parte. Es completamente simétrica. A la del lado. Y si hacemos. Cualquier cambio. En la derecha. Quizás nos interesa. Que también salga a la izquierda. ¿Vale? Como esto está ya hecho. Podría. Por ejemplo. Coger. Para seleccionar. Toda la malla unida a otra. O sea. Por ejemplo. Si yo cojo este vértice. Estos vértices. Están unidos. Y estas aristas. Están unidas a este vértice. Para cogerlo. Todo lo que está seleccionado. Todo junto. Usa un control L. ¿Vale? Que es un. Un este que está en select. 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 Y uso de la malla. Yo podría por ejemplo. Decir. Vale. Pues como esta malla. Es igual que la de la izquierda. Incluso. Como. El brazo. ¿Vale? Todo esto. Uy. Es. Igual. Vamos a seleccionar todo. Esto. 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 Vamos seleccionando vértices sueltos. Solo para pulsarlo. Control L. Y cogerlo todo. ¿Vale? Eh. Tintintin. Control L. Y así yo muevo la armadura. Vale. Vemos que hay partes que no he cogido. Vamos a intentar cogerlas todas. De hecho. Para hacerlo más fácil. Voy a ponerme aquí. Así. Y voy a hacer así. Usamos esto. Que dije que era súper útil a veces. Y vamos a intentar coger. Todo. Aquí. Usamos control L. Y si yo separo. Me cargo la mitad del tiraniter. ¿Vale? Entonces. Lo que voy a hacer es. Vamos a borrar esto. ¿Vale? Eh. Bueno. De hecho no lo voy a borrar. Lo voy a separar. Y para separar la malla. Me voy a mesh. Sepárate. Selection. ¿Vale? Y ahora he creado. He separado la malla. Dentro del mismo objeto. A un objeto aparte. Entonces si yo me voy al object mode. Lo tengo separado. Entonces. Por si acaso. Pasa cualquier cosa y se rompe. Vamos a quitarlo. Simplemente. Vamos a hacerlo invisible. Vamos a volver aquí. Y ahora vamos a usar. Vamos a usar un modificador. ¿Vale? Que es. Eh. Mirror creo. El modificador. Recordamos que. Aquí están los modificadores. En la llave inglesa. Vamos a buscarlo. Si lo tuvierais en español. Yo lo dejaría en inglés. Entiendo que pondría. Espejo o algo así. Yo os recomiendo que lo uséis en inglés. Porque hay muchos tutoriales en inglés. Y es más cómodo. ¿Vale? ¿Veis que se acaba de hacer el mirror? Perfecto. ¿Vale? De hecho. Si yo por ejemplo. Ahora cojo la malla. Y digo. Vale. Pues quiero ponerle un pincho. Aquí. ¿Vale? Y pongo el proportional editing. Y hago así. Y digo. Venga. Pues. Uy. Esto es muy grande. Esto. A ver. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo un pincho aquí. Así. Todo guapo. Para atrás y para arriba. Así. ¿Vale? Si nos vamos para el lado. Tenemos ya el pincho ya hecho. ¿Vale? Así que. Si no hicieras. Si no hicieras la malla. Y lucirás. Con el tema del simétrico. Pues tendrías que ir a mano. Uno por uno. Y hacer lo mismo en los dos lados. Y sería súper incómodo. Así que yo os recomiendo. Siempre que sea simétrico. Explotar el modificador del mirro. Voy a. Seguir creando pinchos. Así un poquillo. Donde considere que puede quedar bien. aint o no. Ya. Scorncial. Así un poquillo. Así que voy a beber. Sink. Así un poquillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Creo que lo mejor que puedo hacer es borrar las caras así. Gracias. ¿Qué es esto? Se ve raro no sé por qué. Gracias. 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 Vamos a hacer la textura, ¿vale? Ya estoy. ¿Qué? Esto tiene un color azul. Así que... Vamos a primero... Meter aquí... Cogemos el negro más oscuro... Y le ponemos algún tipo de... De filtro de estos de... Tenemos que salvar todo aquello que no sea lo... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué. ¿Qué? Sí... El color del gris no va a ser así... Y el color de la panza tampoco va a ser así, pero para que veáis cómo se ve. Amén. 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 Y ahora falta que adaptemos los materiales a, a ver si podemos, a materiales brillantes. Y tenemos que aplicar los modificadores. Que son estos de aquí. Y tenemos que configurar el sombrero este. Y crear los modelos con mejor, con peor calidad con los diferentes lados. ¿Vale? Si yo cojo, creo un material vacío. ¿Vale? Aquí en el más. Una vez que tengo el material le doy a New. Y le doy a la flechita hasta abajo. ¿Puedo hacer un paste? Vale, tengo los mismos materiales. Ahora lo que necesito es separar lo que va a ser la parte brillante de lo que va a ser la parte no brillante. Es decir, que va a ser brillante. Eh, todo esto de aquí. Todo lo que sea azul y blanco va a ser brillante. Bueno. No sé si la cabeza... Esto de aquí. Creo que sí. Sí, lo voy a hacer todo brillante. Estoy sin saber exactamente por qué. Ah, es el propio mirror. Vale, vale, vale. Hostia, pues voy a intentar arreglarlo. Vamos a moverlo aquí hasta que no haya un problema. Vale. Otra cosa que tenemos que hacer, por cierto, después, espero que nos olvide, es revisar las normales. Si os acordáis, tiene que ver con qué caras se dibujan del modelo 3D. Y creo que ya está. Todo esto es lo que debe ser brillante de lo que es esta parte del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es asignar el de abajo. Una vez que tenemos asignado el de abajo, lo que vamos a ir a Dragoable Tools. Aquí es la opción de solubes que sacamos con la flechita. En Shader Tools buscamos uno que se llama Emissive Night Alpha. Esto. Y hago Convert Active Material. Vale. Ahora se supone que ahora va a brillar en la noche esto. Vale. Me falta entonces... La cabeza la hacemos brillante, yo creo que sí. Entonces, como es solo la cabeza así, pues simplemente Convert Active Material al Emissive Alpha con este seleccionado. ¡Pum! Ya está. Los ojitos. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo material. Copiar esto de aquí. Pegarlo aquí de nuevo. Irnos aquí. Vamos a darle forma de ojo a unas cuantas caras. Vale. Vamos a hacer esto. V Editing. Vamos a seleccionar las caras. Todas las caras. Vamos a seleccionar la foto de los ojos. Hay uno. Vale. Entonces, nos vamos a llevar todo a la parte oscura. Una vez tengamos todo en la parte oscura, lo que vamos a hacer es coger unos cuantos que representarán la forma del ojo. Podemos imaginar que estas van a ser el ojo, ¿no? Por ejemplo. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es llevarlo a la parte blanca. Y, una vez que tenemos esto, vamos a entrar en el modo de vértice y vamos a editar un poco la forma para que sea, bueno, adecuada, ¿no? Por así decirlo. Pi clearer Ostia, los ojos no están hechos en forma simétrica. Bueno, ahora lo adapto. no está mal el ojo vale, entonces lo que vamos a hacer es mesh separate, selection una vez que lo hemos separado aquí igual es esto, vale, pues lo hacemos invisible y a este de aquí que tenemos seleccionado creo que es este le vamos a poner mirror en principio eso debe quedar perfecto vale ahora que está mirror vamos a materiales entonces si yo selecciono esto todo esto es el material correcto pero yo quiero que esto correspondiente a esto quitamos el modo transparencia aquí se rayó un poco la interfaz la verdad, pero bueno lo movemos y ya está seleccionamos lo que es la parte del ojo para poner el material que va a ser el brillante así que lo asignamos aquí asignamos y tenemos ya separado lo que va a ser la parte de fuera no brillante y la parte de dentro que va a brillar la oscuridad entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo convertirlo de aquí este tal a convertación material al de noche vale entonces ya tenemos los ojos tenemos la cabeza tenemos el cuerpo faltan creo que las piernas y la cola vamos a ver ya tenemos los materiales bien hechos falta revisar las normales vamos a seleccionar todo vamos a poner las normales y vamos a revisar por ejemplo los pinchos que nosotros hemos hecho yo no creo que haya ningún problema con las normales porque no hemos hecho ningún cambio así raro que pueda haber roto nada la verdad así que yo creo que está bien vale las normales falta aplicar esto lo que voy a hacer es que voy a guardar este proyecto lo voy a hacer así por si acaso como una vez apliques tu modificador por ejemplo que tenemos aquí ya no puedes no puedes cambiar nada ya lo has aplicado ya no puedes recuperar o editar esto como lo hacías antes entonces me guardo una versión por si acaso y aplico todos los modificadores y por tanto hacerlo en orden de arriba a abajo porque si no puede cambiar el resultado vale y una vez lo tenemos ya todo tal lo único que falta es la cabeza a ver origen yo no sé si esto a ver object apply all transforms vale ahí lo llevamos al 00 vale si ya está puesto lo único que falta es el vertex group de este ah no pero creo que lo va a tener configurado porque como viene justo copiado de la de abajo pues lo va a tener copiado debería así que vamos a ver vamos a revisarlo supongo que será la cabeza ¿no? a ver está bien vale ya está eh todo esto lo vamos a borrar ti 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 fuera falta poner los nombres bien para eso nos vamos a co-walker esta es la skin original la abrimos vemos que el geat barra baja cero cero barra baja r corresponde al que no aporta nada nuevo que es este entonces hay que ponerle ese nombre geat barra baja cero 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 barra baja r creo eh o me confundí r y luego el abajo a ppr o sea u ppr barra baja cero 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 barra baja u vale este es el high si vamos a aquí y le damos a solun vamos a ver que es el high eh si nosotros cogemos y mostramos por ejemplo el hostia este es el tiranitar como normal simplemente cambiando los colores y este es el el puto padre pero aquí solo se han cambiado las texturas oye pues no está mal en verdad solo cambiando los colores está nada mal lo que pasa es que este no tiene configurado no tiene configurado lo de los materiales creo bueno lo que vamos a hacer es estos dos de aquí que son exactamente igual pero cambiando el el lot lo vamos a reventar y esto de aquí vamos a hacer así y vamos a vamos a hacer clic derecho desde aquí parent hacemos un clear parent para que se salga de la jerarquía y poder copiarlo bien así que lo copiamos tres veces que correspondería a uno al high otro al met y el último al low y una vez que los tenemos los tres los seleccionamos los tres y seleccionamos esto fijaos que esto tiene un color naranjita y este un color claro eso quiere decir que el seleccionado es este y estos están como seleccionados este es el activo y este son los seleccionados también entonces al ser activo es el que va a ser padre y nos llevamos con parent ya lo tenemos todos perfecto ay porque no se ha no se ha copiado bien vale select jerarquía ahora ahora sí ahora sí lo tenemos bien entonces high met vale entonces cogemos los tres como he dicho y seleccionamos este último como es más claro quiere decir que que va a ser el padre cuando hagamos el clic derecho parent vale ahí los tenemos todos seleccionados todo perfecto las normales están bien un casco vale de locos las normales están bien el todo está rellado los materiales están todos convertidos bien no sé a priori diría que esto está perfecto entonces vamos a exportarlo selected object vamos a crear una carpeta de esta que sabemos export vale y lo guardamos aquí lo exportamos fijaros que cuando voy a exportar eh hago un file export cojo el code walker y aquí puedes por ejemplo decir que solo quieres los selected object cuando lo tienes aquí pues puedes cogerlo y ahí exportarlo vale os recomiendo no sé si afecta en algo pero tener todo como visible a la hora de exportarlo pues ya no tiene un problema es lo que hago un poco por manía no sé si realmente afecta en algo pero yo por si acaso no me la jugaba ahora una vez que lo tenemos exportado si nosotros nos vamos aquí al rpf explorer actualizamos para que se viene esto y una vez que tengamos esto vale lo que vamos a activar es el edit mode vale una vez que tenemos el edit mode activado si nos vamos a la carpeta donde tengamos el el export que es en tiranitar export si lo metemos aquí lo que vamos a hacer es eh convertirlo del xml a un idd tal cual vale si actualizamos aquí ya abrimos el tiranitar idd y abrimos el upper nos sale ya el el modelo vale eh que se vea así como con cosas por dentro creo que se arregla luego dentro del juego cuando hay iluminación vale o al menos así ha sido siempre no sé si ahora va a haber un problema y tenemos que cambiarlo si lo tenemos que cambiar pues lo cambiamos no pasa nada bueno mientras tanto voy a ir cambiando la textura eh voy a abrir el programa de folder twitted entonces lo que vamos a hacer es vamos a olvidarnos de la página esta que funciona como un nabo abierto literalmente y en descargas eh en descargas tengo estos el dds este lo vamos a eliminar y todos estos tres lo vamos a meter en una carpeta vale así que vamos a crear una carpeta que va a ser eh tiranitar textures y una vez que lo tengamos metemos las tres y desde el programa le damos aquí seleccionamos en descargas esta carpeta ponemos que queremos que nos lo transforme en dds así y tal convertir y ya está y una vez que tal en la carpeta esta pues deberíamos de tener los dds y una vez que tenemos los dds nos vamos al itd del codewalker y reemplazamos en descargas estamos con el a1 pues el a1 estamos con el b1 pues el b1 estamos con el a1 pues el a1 una vez que lo tenemos todo guardamos save y cerramos vamos a cerrar el programa este porque no lo necesitamos y aquí bueno ya tenemos el tiranitar idd perfecto tenemos el itd los otros tonos hay que modificarlos solo falta elegir un nombre poner los nombres y luego ponerlo en file de una forma en concreto voy a poner galáctico me gusta galáctico tiranitar galáctico bueno le cambiamos aquí el nombre a todo con como si fuera yo que se archivos de windows tampoco tiene mucha complicación en esto a los cuatro recordamos que hay cuatro archivos tiranitar gusilu god sanitar hostia no está mal god sanitar en verdad tampoco vamos a dejar esto de momento y luego ya si queremos cualquier cosa vale ahora lo que tenemos que hacer es una vez tengamos estos archivos lo que tenemos que hacer y os lo voy a explicar sin esperate lo voy a explicar sin hacerlo lo que tenéis que hacer es meterlos en un script de five vale que se llame por ejemplo pokemon pets vale creéis esa carpeta pokemon pets dentro de pokemon pets que es una carpeta que se llama stream y dentro de stream metéis estos cuatro archivos una que tenéis otro cuatro archivos necesitáis un pets.meta vale un pets.meta es un archivo que lo que define es toda la configuración de cada pet para que funcione veis esto lo que hacéis es copiarlo y joder en el vídeo tendré que poner esto en la descripción o algo para los estos son para los humanoides para los que son perros gatos y tal tuve que sacarlo yo poquito a poquito para encontrar la configuración que no crease arriba del todo tenemos esto que tiene que ser la forma del archivo y ya está y lo vas poniendo como items y no tiene mucho más y ahora lo único que queda es que meta los estos en el stream que no los había metido creo los meto vale y ahora me enchufo la base de datos cosa que vosotros igual no tenéis que hacer por qué tenéis un servidor sin más datos y abrió el servidor vale hay un brazo rayado pero está todo mal rigueado la cuestión es que como yo he duplicado o sea yo a la hora de modelar lo que hacía era cogía esta parte la parte de la mitad de aquí y trabajaba con ella haciendo en modo espejo con la otra entonces cualquier cambio de aquí era aquí pero al hacer eso he cogido y he puesto que el brazo derecho sea también brazo derecho en el plazo izquierdo cuando no debería ser así entonces me he cargado un poco lo que es el rig vale pero hay que solucionarlo para ello necesito por ejemplo sacar el tiranita original e intentar proyectar los pesos del tiranita original a este para arreglar los problemas que he causado haciendo eso entonces para eso voy a importar el original que lo tengo aquí vale y ahí tengo el original entonces si yo recuerdo bien esto por ejemplo vamos a hacer un clear parent de los tres parent clear parent y todo esto select delete y hierar vale esto que es y esto entonces todo tres que es no me he cargado nada ¿no? de lo original la verdad no amigo es esto paren clear parent ahora sí ahora sí ahora sí ahí está ya está vale ah mira ahora sí ahora ya lo he hecho con esta configuración ya está así selecciono el puano y me voy aquí y cojo el right hand solo cojo el right hand está bien ya vale ahora falta arreglar la pierna y la cola y ya está sí vale pues para eso vamos vamos a seleccionar esto es para asegurarme de que lo tengo bien voy a quitar todos lo siento por no explicarlo bien pero es que como no sabía hacerlo y lo he tenido que recordar vale voy a borrarlos no hacen falta vale y ahora esto como es esto es tan mal vamos a hacer vamos a hacer killer parent seleccionar aquí controlar pegar pegar entonces tenemos otra vez como antes los lots este es el high este es el low y porque y porque hay uno que no tiene texturas vamos a aportarlo de nuevo recordamos esto aquí lo seleccionamos lo aportamos tarda unos segundos y arrastramos desde la carpeta donde tenemos el export aquí de vuelta lo actualizo porque a veces se rayas un poco y el tiranitar galáctico este el original lo borro o sea el anterior y este le llamo galáctico ahora galáctico tiranitar galáctico vale y me lo llevo a el servidor se ve un poco raro el pecho que le ha pasado en el pecho que le pasa en el pecho voy a poner nearest face vertex porque si y esto lo voy a poner así y esto mix factor a uno y replace y todos por nombre ya está vamos a ver si esto funciona un poco raro Ahí, se reía un poquillo con el cuello ahí, cortándolo un poco, pero está de lujo, vaya. Y esta no tenía ya una sombra rara. Está muy bien, la verdad. Vamos a poner una hora buena para este. Las seis, no, las cinco. Para que vaya a matar al pochi.